El señor Gonzalo Vargas, rector de Inacap, señor Carlos Concha, representante del Ministerio de Educación, padre Cristiano Cagliolo, vicegran canciller de la Universidad Católica y capellán general del DUOC, señor Juan de Dios Vial, expresidente de la Fundación Arturía Raza Correa. Señoras y señores, doy la más cordial bienvenida al 16º Seminario Claves para la Educación del Futuro, a los más de 200 directivos de los 90 colegios presentes, provenientes de todo Chile. Para la Fundación Arturía Raza Correa, institución que tengo el gran honor de presidir, es motivo de especial satisfacción recibirlo nuevamente para seguir avanzando en nuestro principal propósito de agregar calidad a la educación técnica en Chile y muy especialmente fortalecer esta gran red que se ha ido construyendo entre nosotros. Este seminario, efectivamente, es la versión número 16, que convocamos sin perjuicio que hemos favorecido a petición de ustedes la realización de ciertos seminarios regionales, uno en el norte, en Antofagasta, y otro en el sur, en Puerto Montt, y esperamos materializar uno pronto en Concepción o Los Ángeles. Que se dé en esta instancia de encuentro es esencial para mejorar la perspectiva de lo que estamos haciendo. Por eso la Fundación ha puesto tanto empeño en su realización. Antes que nada, desearía saludar a alguien que si no fuera por su visión de futuro y extraordinaria inteligencia para conducir nuestra Fundación, probablemente hoy día la Fundación no existiría. Me refiero a quien fue presidente de la Fundación por más de 50 años, don Juan de Dios Vial Larraín. Fue el mismo fundador, don Arturo Irarrás Alcorrea, quien le encomendó, antes de morir, en 1963, que fuera el presidente de la Fundación. Durante toda su gestión, la Fundación creció en una forma extraordinaria en la ayuda a lo que es hoy día los 90 establecimientos de enseñanza técnica media y con sólidos principios cristianos. Quisiera agradecer muy especialmente la presencia del padre Cristiano Rocagliolo, vicegran casiller de la Universidad Católica y capillán general del Duoc, que en unos momentos más presidirá para nosotros la Eucaristía, lo que ya es una tradición entre nosotros al inaugurar estos encuentros. Saludo cordialmente al señor Carlos Concha, representante del Ministerio de Educación, que nos acompaña en este seminario anual. Siempre ha sido también muy importante la presencia del Ministerio de Educación en esta reunión que convoca a los directivos de los 90 colegios en todas las regiones de Chile y este año cobra especial interés. Saludo también y agradezco la presencia entre nosotros de quienes animarán la mesa redonda, articulación, el gran desafío de la educación técnica en Chile, que se llevará a cabo a continuación. Agradezco a Jimena Concha, secretario ejecutivo de Chile Valora, a Gonzalo Vargas, rector de INACAP y presidente del Consejo de Instituto de Institutos Profesionales y Centro de Formación Técnica de Chile vertebral. Arsenio Fernández, gerente de la SNA EDUCA y presidente de la recién creada Fundación World Skills Chile. Les agradezco su buena voluntad de estar aquí presentes y estoy seguro que dada la jerarquía de la responsabilidad que cada uno tiene, esta será una actividad de gran valor para los colegios de nuestra red. En los últimos dos años, en este mismo lugar, hemos abordado temas de la mayor relevancia para el sector. El año 2013 tratamos de manera muy sistemática el tema de la calidad de la educación técnica. El material que allí se produjo, como ustedes saben, se recogió en un libro de gran importancia que les hicimos llegar. En el año 2014, el tema de nuestra reunión se focalizó en los profesores y dicho trabajo dio pie a un ordenamiento de prioridades que fue muy bien acogido en el sector y especialmente en la prensa, que lo recogió bajo el título Seis desafíos de la educación técnica. Efectivamente, el trabajo tuvo una gran repercusión y un efecto orientador para el sector de la educación técnica profesional, ciertamente para los colegios que constituyen nuestra red. Una de las claves que aparecen como muy importantes para los efectos de mejorar la calidad es la importancia de la importancia de la articulación y en ella hemos querido focalizar nuestra atención para ahondar en este encuentro. En este sentido específico de la articulación, efectivamente, durante este año hemos trabajado en varios frentes que sintetizaría en cuatro aspectos relevantes que deben ayudar el trabajo en este encuentro. En primer lugar, la firma de convenios con tres instituciones fundamentales de la educación técnica superior en Chile, INACAP, DUOC y Santo Tomás. En los tres casos, el objetivo de los acuerdos es facilitar el camino para que los programas que se imparten en los colegios puedan articularse de manera de favorecer a los alumnos que lo que estudien sea más pertinente, que ahorren tiempo de manera que puedan en un menor plazo posible culminar sus estudios en la educación superior si así lo desean. Los convenios, adicionalmente, han dado pie a numerosas iniciativas de los colegios y las propias instituciones de educación superior. En la práctica se han traducido en que la relación sea mucho más que una mera articulación de programas. Las instituciones mencionadas han abierto sus bibliotecas, impartido cursos específicos, perfeccionando profesores. Efectivamente, se ha abierto para los colegios de nuestra red un mundo de posibilidades y nosotros, como Fundación, estamos muy atentos a apoyarlos en ello. Una segunda acción articuladora relevante ha sido la integración de la Fundación al directorio de la naciente Fundación World Skills Chile, que ya nos ha abierto caminos interesantísimos en orden a mejorar la calidad de los aprendizajes de nuestros alumnos a través de libros, traducciones, participación en competencias, intercambio de conocimientos y estamos trabajando confiados que por esta vía se nos abrirán muchos caminos para perfeccionar la fundamental articulación con el mundo de la empresa. Asimismo, esta relación nos ayudará a la internacionalización o articulación con el mundo, de manera que mejoremos cada vez más nuestros estándares y exigencias y con ello mejoremos la calidad del trabajo que realizamos de cara a nuestros alumnos. Seguramente en la mesa redonda a continuación se nos ilustrará muy bien todos estos aspectos. Un tercer frente que hemos acogido para desarrollar, también con miras a la articulación, es una interesante propuesta de la Fundación Belén Educa, cuyos colegios son parte de nuestra red. En esta propuesta también se han hecho parte otras instituciones de la red, como la Fundación SNA Educa, Los Salesianos y varios otros. Dicho acuerdo apunta a desarrollar la planificación de clases de cinco especialidades en base a las nuevas bases y programas. De esta manera vamos a avanzar en la necesidad de unificar ciertos criterios y homogenizar los aprendizajes de manera que sean pertinentes, que estén bien articulados con la educación superior y naturalmente con el mundo de la empresa. Otro afán articulador ha sido el concurso Comparte tu mejor clase, en el que han participado los colegios de nuestra red presentando sus mejores clases. Mañana tendremos la premiación de esta segunda versión. Con este concurso hemos dado pasos significativos en la dirección de dar relevancia a lo que es una buena clase. ¿Qué debe contener? ¿Cuál es un buen método para impartirla? ¿Cuáles son buenas prácticas asociadas? Esto nos interesa mucho apoyarlo. El material quedará alojado en el sitio de la Fundación y podrá ser usado por todos los colegios de la red. Sin duda estos avances tienen directa relación con la calidad y la mejora de los aprendizajes para nuestros alumnos. La mesa redonda a la que asistiremos en algunos momentos más abordará este tema. En ella el gerente de la fundación a nivel vial junto a nuestros distinguidos panelistas se encargarán de ampliarles, de ampliarnos esta visión. Asimismo en el día de mañana se continuará el trabajo con el mismo foco en reuniones por grupo. Quisiera al terminar estas palabras junto con reiterarles una muy cordial bienvenida a todos los presentes, invitarlos a seguirse empeñando en su trabajo por mejorar la calidad de la educación técnico profesional en nuestro querido Chile. Y los aliento a fortalecer mucho los lazos que hemos creado en esta gran red que recorre todo Chile. Muchas gracias. 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 Gracias.